Hola a toda la gente de ENTER, estamos aquí desde Barcelona en el lanzamiento del Moto G5 Plus, el más reciente teléfono que lanzó la compañía Lenovo y que es la continuación de la línea Moto G, que el año pasado nos dejó muy buenas referencias con el Moto G4, el Moto G4 Plus. En esta ocasión, ¿qué encontramos? El Moto G5 Plus, es este que tenemos en la mano, es un teléfono de 5.2 pulgadas, su pantalla, una pantalla Full HD. Les cuento un poco acerca de por qué decidieron hacer el teléfono con las especificaciones que tiene. Decía la gente de Lenovo que hicieron una encuesta con más de 12.000 usuarios de teléfonos móviles alrededor del mundo, les preguntaron qué era lo que más les importaba a la hora de comprar un teléfono. ¿Qué es lo que más les importa? Tener una buena pantalla, una pantalla grande que se pueda ver bien, tener un teléfono con buena batería y tener un teléfono con una buena cámara. A partir de estos aspectos, la gente de Lenovo trabajó en el Moto G5 Plus, que es el producto final que estamos viendo en este momento. ¿Qué vemos por fuera? Un teléfono que incorpora aluminio, esta parte trasera que ven, el cuerpo es en aluminio. En el caso del Moto G5 Plus, la batería, la cual es de 3.000 mAh, se puede remover. Ustedes le pueden quitar la batería a este teléfono. Uno tiene en la parte frontal el lector de huella, igual que su hermano menor, que el Moto G5, ese también tiene el lector de huella en la parte frontal. Nos encontramos con una cámara de 12 megapíxeles, con una apertura focal de 1.7. Esto le da una mayor, obviamente una mayor apertura y permite tener mejores fotos. Si bien, por ejemplo, frente a otras cámaras que pueden tener menores megapíxeles, puede parecer inferior, lo importante en este caso es la apertura focal incluida en el teléfono. Hablemos un poco más de las características del teléfono. Nos encontramos con un equipo que tiene un procesador Snapdragon 625, que además de eso tiene tecnologías como por ejemplo NFC, lo que incluye en buena parte de los teléfonos gama media en este momento. La gente de Lenovo, al hablar del equipo, nos contaba por ejemplo, que esta es una línea que quiere llevar especificaciones lo más altas posibles a los usuarios con precios que sean más bajos que los de la gama alta. Precisamente hablando de precios, este teléfono se va a encontrar en 229 dólares en su versión de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento y en 299 dólares, cerca de 600 mil pesos para la versión de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Les contamos entonces, esta es la primera mirada que le podemos dar al Moto G5 Plus, el más reciente lanzamiento de Lenovo, en el cual estuvimos presentes en Barcelona en el marco del Mobile World Congress 2017, un evento que estamos cubriendo desde Enter.co y del cual les vamos a llevar toda la información.